Bienvenidos a Es Noticia Centroamérica, soy Erick Lizano y en este programa especial repasaremos el acontecer de Honduras durante 2018. En esta época, de fin y principio de año, aprovechamos para hacer un recuento de lo que fue noticia en este país centroamericano. En Honduras precisamente se instaló con la garantía de las Naciones Unidas el diálogo nacional producto de las elecciones de noviembre de 2017 en Honduras. Este diálogo busca el compromiso profundo de entrar a avanzar en la resolución de los conflictos. Los partidos políticos y otros sectores que participaron de las diferentes mesas de diálogo firmaron un acuerdo nacional llamado Pacto por Honduras. El gran ausente durante estos diálogos fue el líder del partido opositor y el depuesto expresidente Manuel Zelaya y el Partido Libre. El excandidato presidencial, Salvador Nazrala, sí asistió, pero no firmó el acuerdo hasta que el gobierno presente una carta de compromiso que acate los resultados y las órdenes que se deriven del diálogo nacional del pasado 31 de agosto, que comenzaron los trabajos de las cuatro mesas de trabajo para tratar los temas de derechos humanos, fraude electoral, reformas al sistema de votación y la institucionalidad del Estado hondureño. Otro tema que siguió dando de qué hablar durante 2018 en Honduras fue el estatus de protección temporal. Tras la restitución por un fallo federal en Estados Unidos de la medida de TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, la comunidad hondureña reclamó que se ha revisado el estatus de esta protección para sus beneficiados por el programa, pues la decisión judicial no los contempla. La administración Trump ha decidido cancelar las medidas de estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés para El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Honduras. Un fallo federal de California ha revertido la orden de la Casa Blanca, pero no ha incluido a los hondureños, cuyos beneficiados son más de 57 mil. Estamos felices, contentos con esta decisión por nuestros hermanos nicaragüenses, salvadoreños y haitianos, ¿no? Y lamentablemente, pues, nuestros tepecianos de Honduras no aparecen dentro de esa demanda, dentro de esa decisión, el cual, pues, no deja de preocuparnos, no realmente, ¿no? Francisco Portillo es director de la organización Francisco Morazán, ONG, que apoya a los hondureños en Florida. Explica que la demanda en la Corte Federal fue presentada cuando el TPS para los beneficiados de su país aún estaba vigente. Y el 4 de mayo, pues, tomaron la decisión de cancelar el programa y dándole de año y medio hasta el 5 de enero del 2020, ¿no? Pero sí, nosotros estamos trabajando en una demanda siempre, aquí vinieron algunos de Washington para hacer la demanda y esperamos que en un corto tiempo, pues, esta demanda de Honduras va a ser agregada a eso mismo. El activista estima que es tiempo para reorganizar la lucha entre las comunidades de inmigrantes, pues cualquier solución que resulte sobre el TPS seguirá siendo temporal. Esto está en manos del Congreso de Estados Unidos y el Senado que aprueben una legalización para estas comunidades que ha sido cancelado el TPS, ¿no? Porque todas estas demandas al final van a terminar en la Corte Suprema de Justicia. José Parralete, Voce América, Miami. Y más de 57 mil hondureños indocumentados regresaron en 2018 a este país deportados en lo que va de este año, 61,4% más que los 35 mil repatriados en ese mismo periodo de 2017. Estados Unidos ha deportado entre enero y el pasado 28 de septiembre a más de 22 mil hondureños indocumentados, entre ellos 164 menores, según un informe divulgado por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Las autoridades migratorias de México deportaron por vía aérea a más de 1,300 hondureños indocumentados, incluidos 744 menores, muchos de ellos no acompañados. Otros 33 mil hondureños, incluidos 6 mil menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que 102 hondureños fueron repatriados desde países centroamericanos. El informe también incluye que cuatro menores hondureños fueron deportados en el periodo de referencia desde Europa, cuyos países no fueron precisados. Un total de 48 mil hondureños indocumentados regresaron a su país deportados en 2017, la mayoría de México y Estados Unidos. Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano como la violencia. Honduras recibió el año pasado 4 mil 428 millones de dólares en concepto de remesas enviados por sus ciudadanos especialmente de Estados Unidos, según el Banco Central Hondureño. Junto a la crisis postelectoral en Honduras y también en la situación con el estatus de protección temporal, la caravana migrante centroamericana es parte de los temas que dieron de qué hablar en Honduras durante este año. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que las esperas en la frontera para los migrantes que llegaron en caravana para ingresar a este país norteamericano pueden alcanzar hasta los seis meses. La llegada de la caravana de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México estuvo marcada por imágenes como esta. Ocurría en la ciudad de Tijuana. Su alcalde instó a la expulsión inmediata de los centroamericanos y el presidente Donald Trump no tardó en reaccionar. En un tuit calificaba a la caravana de invasión y acusaba a sus integrantes de traer delincuencia y grandes problemas a México y daba un dato que la saturación de ese punto fronterizo podría ocasionar demoras de hasta seis meses en la entrada de estos migrantes. Trump advertía también de que quien intente acceder por otro lugar que no sea un puerto de entrada será detenido y expulsado, una medida que ha despertado críticas de expertos legales y organizaciones en favor de los derechos civiles que argumentan que la ley estadounidense señala que todo inmigrante tiene derecho a solicitar ásilo incluso si entra al país de manera ilegal. Para reforzar la frontera, el presidente envió unas 5.000 tropas militares. Estamos proveyendo capacidades de mejora de la misión. Con la construcción de estas barreras y el aporte a nuestra propia protección, hacemos que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza pueda prestar atención a los puentes y gestionar ese flujo adicional. Y las nuevas medidas no acaban ahí. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, informó que este lunes las autoridades habían cerrado el principal punto de entrada entre San Diego y Tijuana para reforzarlo. El motivo asegura que un gran número de inmigrantes de la caravana planeaba cruzar la frontera en avalancha ilegalmente. La paciencia de estos migrantes parece estar a prueba con las nuevas medidas de seguridad estadounidenses, porque aunque atenderán las solicitudes de asilo, las largas esperas se sumarán a la fatiga acumulada durante el mes que caminaron desde sus países en busca del sueño americano. Y a pesar de que esta caravana de hondureños continúa su rumbo hacia Estados Unidos, desde Tegucigalpa se alegó que este éxodo de personas tendría más bien un tinte político y dicen que incluso algunos migrantes han retornado al país centroamericano. Cuando quedan menos de tres semanas para las elecciones de medio término, Donald Trump toma una vez más por bandera la cuestión migratoria. Mencionando a la caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos, insta al con Congreso a que lleve a cabo una reforma migratoria. Lo hace después de amenazar a Honduras, Guatemala y El Salvador con retirarles toda la ayuda si no frenan esta ola. Desde Honduras, la vicecanciller Nelly Jerez acepta los términos del presidente Donald Trump con un mensaje similar al de Washington. No expongan a sus hijos, no expongan a sus hijas. No pongan a sus familias en riesgo. La vicecanciller añade. Este es un tema humanitario. La migración es un derecho humano y toda la persona tiene derecho a migrar, pero hacerlo de una manera correcta y regular es por lo que nosotros abogamos. En entrevista con Voz de América, Jerez no mencionó el nombre de Trump ni se dirigió a la advertencia lanzada por el presidente. Es más, tal y como exhorta Trump, asegura que gracias a los esfuerzos de su gobierno ya hay migrantes devolviéndose a Honduras. Que a la fecha ya ahorita llevamos más de 200 personas que han retornado. Personas que el consulado y la embajada nuestra allá en Guatemala han estado platicando con ellos, donde ellos cuentan a conocer el engaño del cual han sido víctimas y que ellos desean regresar a su territorio. E intenta quitar hierro a la caravana migratoria asegurando que se trata de una situación aislada pese a que no es la primera migración masiva de este tipo que se da desde su país. Esto no se ha tratado de un flujo migratorio, esto se trata de una movilización artística y regular con tintes políticos. Britio Segovia, Voz de América, Washington. Vamos a nuestra primera pausa comercial en este recuento de lo que fue noticia en Honduras en 2018. Ya volvemos. Seguimos aquí por CB24 en este recuento de lo que fue noticia en Honduras durante 2018. La Corte de Apelaciones de este país centroamericano confirmó la prisión preventiva de un policial y un exagente policial presos desde noviembre de 2017, presos presuntamente por aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas en la investigación del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. El Ministerio Público indicó en un comunicado que los jueces de la Corte de Apelaciones dejaron firme el fallo emitido en noviembre de 2017 por un juzgado que convalidó la prisión preventiva del investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Ancar, Miguel Arcángel Rosales. Señaló que la Corte de Apelaciones declaró sin lugar un recurso de apelación presentado por la defensa de los expolicías, quienes estaban asignados a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad. También la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Honduras en San Pedro Sula activaron la operación Navidad Segura y Fin de Año. Llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra y ya no lo somos más y no hemos mejorado de la noche a la mañana. Ha sido un esfuerzo intenso a lo largo de varios años, tomando decisiones que antes no se querían tomar, a veces por temor, a veces por colusión o a veces por una falta de visión de que un pueblo sin seguridad no tiene futuro. Pero quiero decirles, compatriotas, que la seguridad de un pueblo se trabaja todos los días. Y obviamente que cada vez que avanzamos el mundo criminal, busca los atajos, los desvíos o busca movilizarse hacia lugares donde antes no operaban. Y eso está pasando ahora en Honduras. Por ejemplo, los niveles de avance en Atlántida, Cortés y Lloro, Santa Bárbara, en relación a lo que tiene que ver con homicidios, la región representa menos 240 homicidios con respecto al año pasado hasta el 30 de agosto del año 2018. Siempre en este país centroamericano, tres personas, dos de ellas menores de edad, murieron soterradas en una mina artesanal de una aldea del departamento de Olancho en el oriente de Honduras. La aldea conocida como Las Uvas, donde opera un centro de extracción de oro, quedaron sepultadas las tres personas en el interior de la mina. Al parecer, los fallecidos se dedicaban a la extracción de oro y plata en la región donde vivían. Los bomberos durante ese momento pidieron a los hondureños que se dedicaban a extraer oro informalmente, a tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo de tragedias. Y el gobierno hondureño declaró emergencia en el hospital Escuela Universitaria y decidió intervenir ese centro médico de forma inmediata. Hoy nos encontramos frente a una abundancia de sufrimiento y frustración, frente a la impotencia de expectativas incumplidas. Es por ello que la cordura y la ética deben volver a favor de los pacientes. La transparencia debe volver al hospital Escuela. El hospital Escuela tiene un problema serio de gobernanza. Esta intervención debe garantizar del hospital Escuela siempre su naturaleza de un centro académico de investigación y aprendizaje. Por lo anterior, pueblo hondureño, hoy en Consejo de Ministros hemos tomado la determinación de declarar emergencia e intervenir el hospital Escuela Universitaria. No podemos permitir que continúe lo que está ocurriendo, que es una crisis hospitalaria que deteriora los servicios médicos y la calidad de vida del pueblo hondureño que busca acceso. Se trata de la vida de nuestra gente. La salud está ampliamente ligada a la paz social y a la productividad general. Vamos a intervenir el hospital Escuela con el fin de dotarlo de manera urgente con los procesos de emergencia del caso, de todos los insumos y medicamentos para atender dignamente a los pacientes. Reitero, esta intervención no afecta de ninguna forma que el hospital Escuela Universitaria conserve su naturaleza como un centro académico de docencia, investigación y aprendizaje. Precisamente el presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que esta intervención lo que busca es reducir la mora quirúrgica y garantizar la correcta distribución del presupuesto designado para este centro médico. El mandatario hondureño dijo que la decisión de intervenir en el hospital Escuela Universitaria coincide con la decisión del Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien ordenó la intervención administrativa de forma inmediata. De hecho, la Comisión Interventora está integrada por Suyapa Molina Martínez, doctora en medicina, Edilberto Canales, gerente en condición de retiro y especialista en logística, y Alba Consuelo Flores como enlace de la Comisión de Transformación al Sistema de Salud. El jefe de Estado hondureño explicó que la Comisión Interventora tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, pero que será prorrogable. A finales de este año, esa comisión entregará un informe. Y en otros temas, durante este recuento les contamos que el Parlamento de Honduras aprobó varios artículos de la nueva ley de adopción, incluido uno que prohíbe que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores en el país, donde la Constitución no reconoce el matrimonio homosexual. Así lo informó la diputada hondureña Doris Gutiérrez, quien informó a periodistas que uno de los artículos aprobados prohíbe que parejas del mismo sexo puedan adoptar en Honduras. Para que en Honduras se reconozca el matrimonio homosexual, será necesario reformar el artículo 112 de la Constitución para lo que se requiere mayoría calificada, es decir, 86 votos de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional. Además, establece el proceso de adopción de personas adultas quienes pueden adoptar y crea un registro de solicitantes de adopción según la nueva legislación que todavía está en discusión en el Congreso Nacional de Honduras. Es tiempo de cumplir con compromisos comerciales. Ya volvemos en este programa especial de Honduras en 2018. Llegamos a la última parte de este programa especial en el que hacemos un recuento de lo que fue noticia en Honduras durante 2018. De acuerdo con un informe del Ministerio de Seguridad de este país, al menos 2.389 personas fueron asesinadas entre enero y agosto de este año, un 11,3% menos que los 2.696 con relación al mismo periodo de 2017. Este reporte no precisó las causas de esa disminución, sin embargo, señaló que la medida diaria de homicidios en Honduras entre enero y agosto anteriores fue de 9,8 por día, por debajo de los 11 que se registró en los primeros ocho meses de 2017. El informe además destacó que la capital Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma son las ciudades hondureñas que registran los índices más altos de homicidios con 330, 232 y 134 asesinatos respectivamente en este periodo. Además, el informe destacó que en los primeros ocho meses de este año, el mes más violento fue marzo con 328 homicidios y el menos sangriento fue agosto con 255 decesos. Y un total de 103 personas detenidas se reportó por parte de la Fiscalía de Honduras en el marco de la operación Dragón 11, donde se investigan actos millonarios de corrupción en oficinas públicas. Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción secuestraron documentos en la clínica CEMESA, y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se investigaron irregularidades en un contrato de 86 millones de lempiras que se suscribió en la administración de Mario Celaya. La unidad contra la trata del Ministerio Público Hondureño ejecutó allanamientos en casas de masajes, donde se rescataron cuatro víctimas y se dio a prisión a dos personas. Seis menores de edad fueron rescatados en operativos en centros nocturnos. Y además, droga y otros objetos que sirvieron como evidencia en procesos ya finalizados y que ahora no tienen valor jurídico son destruidos por autoridades fiscales, judiciales y policiales del Departamento de Olancho. Además, la operación también efectuó operativos fijos en carreteras para la detección y control de transporte y tráfico ilegal de madera y productos forestales. También durante este año, el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras trasladó a 110 privados de libertad a diferentes cárceles de máxima seguridad en el país centroamericano. Ciron informó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. Las autoridades explicaron que estos traslados son rutinarios y tienen como finalidad mantener el orden y control en los establecimientos penitenciarios de Honduras. 13 de estos ruedos, considerados como los más peligrosos, fueron enviados en horas de madrugada a diferentes cárceles de máxima seguridad y que son pertenecientes a la estructura criminal MS-13. Reportes indican que fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad ubicada en Llama Santa Bárbara, en la zona occidente de Honduras. Y en temas económicos, las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y el 15 de noviembre anterior sumaron más de 4.26 millones de dólares, es decir, 9,6% más frente a los 3.82 millones de dólares del mismo periodo de 2017. La información fue divulgada en un informe del Banco Central de Honduras, el cual señala que los envíos de dinero al país centroamericano aumentaron en 3.32,6 millones con relación a lo recibido hasta el 15 de noviembre de 2017. En todo el 2017, las remesas que representan más del 18% del PIB sumaron 4.330 millones de dólares según cifras oficiales. De acuerdo con datos oficiales, el 80% de las remesas enviadas a Honduras provienen de Estados Unidos, nación donde viven poco más de un millón de hondureños de manera ilegal. Las remesas, recordemos que son la principal fuente de divisas del país centroamericano, por encima de las exportaciones como el café, los productos de maquila, el camarón y otros, según detalla el informe del Banco Central de Honduras. Además, las autoridades económicas catrachas proyectaron que las remesas este año superarán los 4.600 millones de dólares. Llegamos así, le ponemos así punto final a este recuento que hicimos de las noticias que fueron parte de la agenda centroamericana de Honduras en 2018. Soy Erick Lizano y nos vemos en una próxima oportunidad. Felices fiestas.